Vecinos de la colonia CTM del municipio capitalino en Zacatecas, organizados en el movimiento antorchista, salieron a protestar en exigencia de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes quite la antena de telefonía, que se atiendan a todos los enfermos de cáncer y otros padecimientos aparentemente a causa de la radiación. Martín Cordero Macías, líder del antorchismo, encabezó a los manifestantes que también piden se hagan estudios a todos los vecinos, pues además de cáncer están apareciendo otras enfermedades, todas relacionadas con la radiación de la antena. Son tres sus demandas principales. Primero, que se haga un estudio técnico por parte de una institución independiente para determinar el peligro real por la exposición a la radiación por más de 14 años. Segundo, exigen que se dé atención individual a todos los enfermos por parte de la Secretaría de Salud. Tercero, que a todos los vecinos aparentemente sanos se les hagan estudios de salud con la finalidad de prevenir futuras enfermedades. Al llegar a las instalaciones de la dependencia ubicadas en el municipio de Guadalupe, fueron atendidos por Jorge Cardoza López, director de la SST, quien escuchó los testimonios de peticionarios, pero después aseveró que la demanda de estudios técnicos sobre la radiación que emite la citada antena no es de su competencia, ni tampoco el removerla a otro sitio. El funcionario refirió que esa es una facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero los manifestantes le exigieron su intervención porque ya son muchos casos de cáncer y otras enfermedades relacionadas, lo que ha llevado la muerte a tres vecinos. Asimismo, hay unos 20 enfermos de diferentes edades, todos cerca de la antena. Finalmente, decidieron retirarse del lugar al no obtener respuesta satisfactoria y más bien vieron al funcionario de la SST muy desinteresado y poco sensible al problema que los obliga a manifestarse, acordando nuevas acciones de protesta, con la misma demanda, que retiren la antena de comunicación, pues ya hay personas fallecidas y muchos enfermos en toda la colonia CTM de la capital de Zacatecas.